Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Nos encontramos aquí desde Playa Sosua, después de un fuerte recorrido a través del sector de Los Charamicos, con esta importante marcha que está llevando a cabo la Asociación de Playeros y Vendedores de aquí de Playa Sosua, exigiendo que se cumpla con un acuerdo que según ello le hiciera el gobierno. Repetimos, en este preciso momento, Policía Nacional en el lugar, en el Viacruci, que está llevando a cabo lo que es la Asociación de Vendedores de Playa Sosua. Cabarete Sano, en este preciso momento, en el lugar, llevando a cabo, cubriendo las incidencias de esta reclamación que hace a través del Viacruci, la Asociación de Vendedores de Playa Sosua. Como hombres, tenemos que respetarnos de ambas partes. El hombre nos puede quitar la vida, pero no nos puede quitar el alma. Lo mantenemos en paz para que Dios nos salve. Ningún hombre es rebelde, ni que quiera hacer como hizo Colombia en esta tierra. Todos sabemos que Colombia vino a esta tierra y se embarcó por ahí por Luperón, y se llevó el oro que había, dándole el bracito de espejo a los indios. Ya estamos altos de engaños. Aquí hay hombres que saben defender sus derechos. Más inscrito está con ellos. Y todos los vamos a marchar a paso a los vencedores. Y que esta obra sea cancelada en el nombre de Jesús de la Serena. Y que las autoridades que están en medio de nosotros enfrentándonos puedan enfrentar al gobierno y decirles que es injusto y incorrecto lo que están haciendo con el pueblo de Sosua. Dios les bendiga a todos y amén. Un gran contingente militar en el lugar en estos precisos momentos. Gracias. Así se manifiesta en este preciso momento a través de un vía cruzi apoyado por diferentes organizaciones, tanto juntas de vecinos, asociación de juntas de vecinos, como asociación de playeros, de vendedores de playa Sosua. En estos precisos momentos podemos observar una gran cantidad de personas y un gran contingente militar para mantener el orden aquí en lo que es la entrada a Charamico. En estos precisos momentos, un vía cruzi marcha en reclamo de que se le cumpla un acuerdo que hizo el Ministerio del Turismo con la Asociación de Vendedores de Playa Sosua, los cuales alegan que se les prometió hacer tres plazas cuando solamente quieren hacer una. Esto es lo que dicen los representantes de la Asociación de Vendedores de Playa Sosua. Así está Sosua en estos precisos momentos. Yo soy Urani Acosta y esto es Cabarete Sano, engorremándote. Cuando acabo la Asociación de Vendedores de Playa Sosua. Así se ve, Cabarete Sano, transmisión, rendigo. Y esto no lo vamos a permitir a Dios el pueblo, caminando, decidiendo su derecho, que se cumplan los acuerdos firmados con el Ministerio del Turismo. A las autoridades que te pido de los pobres, a tiempo para la campaña. Una gran cantidad de personas en estos precisos momentos está apoyando esta marcha vía cruz y que está realizando la Asociación de Vendedores de Playa Sosua en estos precisos momentos. Así se puede observar en los charamitos de Sosua ya en estos momentos en demanda del acuerdo que realizara el Ministerio del Turismo. Repetimos, continuamos aquí en Charamitos. Un gran contingente militar para mantener el orden organizando lo que es esta importante actividad de Asociación de Vendedores de Playa Sosua. Un viacruz y en conjunto de la Asociación de Unión de Juntas de Vecinos, Iglesia Católica y otras instituciones más. En estos precisos momentos, así como se van manifestando los playeros aquí en lo que es el municipio de Sosua, Asociación de Vendedores de Playa Sosua. Cuéntenos, en realidad, ¿cómo pueden ustedes manifestar con palabras el acuerdo que hizo el Ministerio con ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? El Ministerio del Turismo no querió engañar porque se acordó de una cosa muy diferente a la que están haciendo y nunca cumplió ni con la primera parte del acuerdo que se hizo. Porque el acuerdo está firmado y todo por el Ministerio del Turismo, asociaciones y más el INE comunitario. Ese documento ellos lo han enviado. Ok. ¿Cuál es su nombre? José Rubén Paulino. ¿Se han reunido ustedes ya varias veces con el Ministerio del Turismo para ratificar? Sí. No. Incluso, después que se firmó, no han cogido teléfono jamás. ¿No han cogido teléfono jamás? Jamás. ¿Cuál es su nombre? José Rubén Paulino. ¿Su cargo en asociación? Organización. Ok. Muchas gracias. Y aquí estamos siempre para servirle. Ok. Y playa Sosua no puede ser lo que ellos quieren hacer con él. Jamás. Muchas gracias. Y aquí estamos siempre para servirle. ¡Gracias! Y aquí estamos siempre para servirle. El gobierno de turno que le ha hecho un acuerdo para realizar tres plazas. Y así, de esta manera, nos encontramos cubriendo y apoyando esta actividad, llevando la información, la fuente para ustedes que están por ahí siempre siguiendo nuestro medio de comunicación Cabarete Sano. Yo soy Urani Acosta y esto es Cabarete Sano. ¡Informando!